Bueno, apreciados estudiantes, ahora vamos a ir al foro temático donde vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta en torno a la temática que estamos hablando. Como docentes universitarios vivimos en constante cambio y adaptándonos a los nuevos contextos. La cuarta revolución industrial nos reta a preparar a nuestros estudiantes para un mundo cambiante a una velocidad enorme. La pregunta que vamos a resolver en el foro temático es la siguiente. Desde lo humano y lo tecnológico, ¿qué propones para que los procesos formativos estén a la vanguardia de las exigencias de las nuevas realidades educativas y sociales? Esta pregunta se fundamenta en la situación que vivimos en el año 2020, donde tuvimos que reinventar todos los procesos y los sistemas de la humanidad. En este caso nos vamos a centrar en el sistema educativo y cómo podemos, digamos, proponer bajo esa problemática cuáles van a ser esas exigencias de las nuevas realidades educativas. Antes de dar respuesta a la pregunta, vamos a hacer un paréntesis para hablar de esta siguiente afirmación. Vivimos en una época de grandes transformaciones que hacen tambalear los fundamentos de nuestro bienestar social, económico, educativo, ecológico y cultural. Vivimos en una era donde cada vez es más disruptiva, ante la cual no queda otra alternativa que emigrar de los ecosistemas a los ecosistemas económicos y liderar desde el futuro emergente. Esta frase nos la afirma Chamer y Kaufer 2015 y digamos que están marcadas muy en la realidad y en la actualidad. Entonces, bajo esta premisa vamos a contestar esta pregunta. Liderar desde el futuro emergente es un concepto muy profundo. Nuestros procesos formativos como docentes deben de estar siempre orientados a preparar a los estudiantes para el futuro, pero en la actualidad el futuro se vive desde el presente. Esto lo que hace es retar nuestros procesos docentes, nuestras metodologías, nuestros programas de formación, darles un giro hacia el futuro, pero mirados desde la misma realidad y desde la actualidad. Anteriormente, los procesos formativos se desarrollaban pensando y preparando a los estudiantes para un futuro lejano. Estaba casi siempre dado en términos de cinco o diez años. En la actualidad el futuro es casi que en el presente, es en el momento real. Tenemos que preparar los estudiantes para que estén preparados para todo lo que conllevan las economías emergentes, las tecnologías emergentes y todo lo que día a día se transforma y se convierte en algo cotidiano el día a día a pesar de ser nuevo. Los docentes siempre deben de estar a la vanguardia. ¿Qué quiere decir esto? Que es un reto y es mucho más grande porque somos nosotros como docentes los encargados de preparar a los profesionales ya no para el mañana, sino para el presente como lo estábamos hablando hace un momento. Ahora hay otro concepto muy importante y es el de desarrollar nuevas capacidades. Esas capacidades las vamos a enmarcar en tres bloques temáticos. Uno de ellos, la resiliencia social individual, es una característica humana que exige la nueva revolución industrial. ¿Esto qué quiere decir? Que como seres humanos debemos fortalecer nuestras competencias blandas, la capacidad de solucionar problemas, de ser resilientes ante las situaciones adversas y convertirlas en algo que sea positivo, pero a su vez tenemos que tener también la capacidad de reinventar. Hay un concepto que habla de aprender a desaprender y ese es uno de los conceptos que en este momento está marcando las nuevas tendencias en la educación y en el ámbito social. Luego viene otra capacidad que es la capacidad de alfabetización. ¿Qué quiere decir esto? Constante en nuevas situaciones y tecnológicas y son habilidades sociales que debemos adoptar desde el aula y lo personal. Básicamente es tener esa capacidad rápida de aprender lo nuevo y de incorporarlo tanto en la vida diaria como en los procesos formativos. Y hay otra capacidad muy importante que son las lecturas de contexto tanto del sector productivo como el de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente los procesos formativos y la oferta formativa se basaba en las necesidades del sector productivo. Hoy sigue siendo así, pero ¿qué es lo que pasa en la actualidad? Esa lectura de contexto debe ser en ambas vías, o sea, tener en cuenta a todos los actores que están involucrados en un proceso socioeconómico. Desde lo educativo digamos que este sistema juega un papel fundamental porque en el aula nosotros preparamos a los estudiantes para resolver las necesidades del sector productivo como tal. Pero estamos viviendo un fenómeno y es que las generaciones actuales no se están preparando para durar mucho tiempo, por ejemplo en un cargo o en una misma empresa. Son generaciones que tienen en su visión de vida durar corto tiempo en el sector productivo, en un sector productivo específico, por ende las dinámicas de la formación deben ser articuladas con esa línea nueva social. Porque las generaciones actuales digamos que en el sector productivo no van a estar mucho tiempo. Entonces ahí es donde toma mucho sentido que la lectura del contexto desde la educación esté articulada realmente con las necesidades.